Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, es más difícil y es lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, no, no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Contigo aprendí que al amor no le importa a quien sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe, más vale lo que veo en ti No te apartes de mí, no, 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 no El amor que yo esperé en la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí, aquí El amor que yo esperé en la vida me ha salido a ser feliz No te apartes de mí, no, 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 no No te apartes de mí, no, 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 no No, 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 no Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, es más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta, entraste tú sin avisar No te apartes de mí, no, no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe, más vale lo que veo en ti No te apartes de mí, no, 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 no El amor que yo esperé en la vida me he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí, aquí El amor que yo esperé en la vida me ha salido a ser feliz No te apartes de mí, no, 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 no Lo que apartes de mí, no, 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 no No, 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 no